Si te sientes triste y derrotado, busca ayuda en Jesús Él es nuestro escudo y nos protege, somos vencedores en Jesús Somos vencedores en Jesús Somos vencedores en Jesús Bueno, tal vez ustedes se preguntarán, ¿y qué hace este señor aquí en el programa Vencedores en Jesús? Bueno, para mí es un privilegio, mi nombre es Amaury Rodríguez, estoy aquí en esta ocasión Porque vamos a hacer algo especial, Vencedores en Jesús va a hacer algo especial Y hoy ustedes van a poder conocer a quienes son los que están detrás de todo esto que se llama Vencedores en Jesús Las voces, el abuelito hermoso, de dónde nace la idea, todo esto lo vamos a saber en el día de hoy Así que, bienvenidos a esta familia que ya son muy queridos aquí en Esperanza Colombia Radio Bueno, un privilegio tenerlos aquí, bueno, un privilegio de ustedes tenerme a mí aquí Es doble, doble en ambos días también Así es, bienvenidos, es un gusto poder estar aquí y ser el portavoz o el intercesor entre el público y ustedes para conocerlos un poquito más Antes que nada, antes que nada, quisiera preguntarles una cosa Lo primero que hay que hacer y que debemos preguntar es ¿de dónde son? ¿de dónde son ustedes? ¿de dónde llegaron ustedes? Empieza mamacita tú, a ver Bueno, nosotros somos de Barranca Bermeja Bueno, yo y mi esposo Mi esposo y yo somos de Barranca Bermeja Yona, tú eres de ¿De qué ciudad nació, hijo? A ver, Yona, ¿de qué ciudad eres? ¿Dónde naciste? Donde está el metro Donde está la Universidad Adventista de Colombia No me digas que Medellín ¿Se lo olvidó? Sí, Yona nació en Medellín Y Dana, vamos a ver si Dana se acuerda dónde nació A ver, Dana, ¿dónde naciste? En Granada Meta Ah, llanera Dana nació en Granada Meta Por allá estábamos trabajando unos días como capellanes de un colegio dentista y nació por allá Oiga, yo estuve por allá por el Meta hace mucho tiempo Tierra caliente, tierra caliente Sí, pero sabrosa, bonita Muy sabroso, así es cierto Y la gente también muy linda La gente muy linda Bueno, ya sabemos de dónde son Ahora, mi hija es una de las que se pregunta esto ¿Cómo hacen para poder que todo cuadre así? Eso indica que tienen un rato trabajando No sé si estoy equivocado ¿Hace cuánto trabajan con niños? Bueno, esa pregunta, esa pregunta Nosotros trabajamos con niños en Mauri desde que nos casamos Oh, ¿y cuánto tiempo he casado? Vamos a cumplir 17 años, ¿sabes? Por allá estábamos en Venezuela y tuvimos la oportunidad en un campo de aventureros de conocer a un personaje emblemático súper que es el abuelito Jim Él tuvo las capellanías allá Y me pareció fenomenal Entonces, tiempo después a nosotros nos mandaron a trabajar por allá a un municipio que no me acuerdo del nombre San Rafael, no sé si era San Rafael Pero era un pueblito donde había muchísimos niños Íbamos a predicar y la gente casi no recibía Pero los niños salían a recibirnos Y empezamos entonces a tratar de hacer Los cultos bonitos, llamativos Para que la pasaran bien Para captar la atención Y que aprendieran, sí, sobre Jesús Así es Excelente, excelente ¿Ese San Rafael no será Onoto? San Rafael de Onoto Creo que sí Creo que sí Sí, sí, San Rafael de Onoto Sí, pero Mauri, ya específicamente ya con el ministerio como tal Nosotros comenzamos fue en el 2021 Aunque con el nombre, ¿no? Ya identificados Pero antes ya veníamos trabajando Tiempo de pandemia, ¿no? Sí, tiempo de pandemia Excelente Sí, fue en el 2020 Sí Ahora, otra pregunta ¿Por qué el abuelito Marco? ¿De dónde sale esa ocurrencia? Un abuelito y un niño O sea, ¿de dónde sacan estas ideas? ¿De dónde salió? ¿De dónde surgió? Bueno El abuelito pues porque ya Empecé a tratar de imitar esa voz Y empezó a salir Empezó a salir Entonces me vestía de abuelito Hacía en vivo presentaciones Para enseñar verdades bíblicas Pero luego, Mauri Me parecía como muy monótono Yo dije, de vez en cuando Debería aparecer un títere Saqué un títere de Saqué un títere de De abuelito Pero luego ¿Qué saqué el títere de abuelito? Que de hecho no es este, ¿no mamacita? No Empezamos con otros Que habíamos hecho más pequeñitos O sea que estos personajes Son nuevos Son nuevos Son de el 2023 En Esperanza, Colombia Ah, excelente Está bien Entonces, ¿cómo fue ese inicio? Entonces, luego que ya teníamos El abuelito Salir ahí en el títere Solo me parecía como canzón Y yo dije, no, falta alguien más Y entonces apareció Hermoso Que era un niño ¿Qué es un niño? Es un niño Y Hermoso apareció Como para darle ese contraste Para hacer Darle esa calidez Esa Esa alegría Como al No lo hizo la profe Mayorly Mayorly De barro Ella nos regaló un muñequito Que lo tenemos todavía en casa Solo que lo cambiamos Porque un niño un día Se puso a llorar Cuando vio a Hermoso Los ojos grandes Le dio sus Dijo que Hermoso no era hermoso Y entonces se puso a llorar Por el títere Y lo cambiamos Por este que tenemos ahorita Ah, ok, perfecto Bueno, y vale decir Que mi esposo es el que hace los títeres Ah, sí Eso justamente le iba a preguntar De quién hacía los títeres Y todo este asunto Ahora bien Hay algo interesante allí ¿Por qué con títeres? ¿Por qué no de otra manera? O sea, porque Hay muchas maneras, ¿no? De acercarse a los niños Pero ¿Qué les llevó A que fuese específicamente Con títeres? Vale, Mauri Mira Tenemos A mí me parece Que los títeres Son como chéveres Eso es como una herramienta Para captar La atención de los chicos Y entonces Empezamos a trabajar Los títeres Pero no tenemos Solamente esos títeres Dana Recuérdame otros nombres De títeres que tenemos Jonathan Sebrafina Melody Tenemos a Sebrafini Sebrafina Gastoncito Gastón Ajá Hermoso Ajá, está mal Y Juanchín Falta Juanchín Bueno, Mauri También pienso que Como esto salió Fue como en pandemia Ajá Entonces Con las cámaras Pues uno puede hacer Muchas cosas, ¿no? Entonces Empezamos como a hacer Historias Entonces ya nos hacían Como falta personajes Y pues en pandemia No podíamos traer niños Para que vinieran A grabar con nosotros Entonces pues Se prestó genial Los títeres Porque Papi hacía La mayoría de voces Y eran títeres Diferentes Y entonces empezamos Como a crear Esas historias En familia Ah, excelente Ahora bien Por ejemplo En el caso En el caso de mi hija Yo tengo Tengo dos niñas, ¿no? Pero hay una Que se conecta más Porque la otra Ya está más grandecita Sí, sí, claro Pero entonces Esta niña se conecta más Que es Sofía Y Sofía Le encanta El desenvolvimiento Que tiene Hermoso Entonces ella Ella dice Él es muy ocurrente Sí, sí Y precisamente Esa es la pregunta ¿Por qué es tan ocurrente El hermoso? Aquí está Hermoso Con nosotros Hola, yo soy Hermoso Y estoy muy contento De este programa Hoy, amiguitos No los había saludado Hola, hola No grites Hermoso No grites Bueno Hermoso es ocurrente Porque así son los niños ¿Saben? Porque así son los niños Porque Pues yo tengo la fortuna De tener Dos hijos Que yo Y Dana Y ellos Me han vuelto A llevar a la infancia Es decir Cuando yo los veo a ellos Las cosas que ellos realizan Los problemas En los que se meten Todo eso para mí Es Es Como Aprender Recordar Volver Y muchas de las cosas Que decimos en el programa De hecho Este servidor Que dice en el programa Están basados En cosas que yo he vivido Con ellos Que ellos me hacen recordar Que me hacen vivir Y entonces Las traemos aquí a la radio Porque de otra manera No estaría como tan fresco El recuerdo De cómo es un niño De cómo es un niño Y sus ocurrencias Pero él es así Porque Porque es así Oiga Eso es importante Este Recalcar Porque de pronto Ustedes aquí en Bucaramanga Pues la gente los conoce ¿No? Pero afuera Sabemos que hay gente Que los ve Los escucha A través de la radio A través de la plataforma Tengo el dedico Tienen un canal Donde suben también Todo el contenido Ajá Pero la gente no sabe Que ustedes son una familia Bueno sí Y los que escuchan la radio Pues nunca lo ven a él Ajá Exacto Lo escuchan como a él Este Marcos Correa Es pastor Y para la que Para que la gente Bueno ya casi Estoy en esa línea De aspirantazo Al pastoral Exacto Pero sí Estamos en esa línea Gracias al Señor Trabajamos Como familia A veces nos cuesta un poquito Esto genera cierto nivel de estrés Pero Dios nos ha bendecido Y estamos agarrando Un poquito más de cancha Dana A mí me impresiona Que Dana aquí Se desenvuelve muy bien En los micrófonos Sí así es No le teme Pero ella realmente Es tímida Tímida Es muy expresiva Y cuando lo hace Lo hace bonito Bueno yo le voy a decir una cosa Este programa Conecta mucho Conecta mucho con los niños Yo he tenido la oportunidad De ver como mi hija Se conecta En los momentos En que podemos verlo Pero se conecta muchísimo Hay una conexión Muy especial Porque Cacta mucho la atención La voz del abuelito La voz de Claro que sí Chico Estamos aquí presentes No los había saludado A todos en Esperanza Colombia Radio La mejor radio de Colombia Este abuelito es bien inteligente ¿No? Este abuelito debe Estudiar bastante Es el teólogo Ah Que sabe Corazón Corazón Ahora Nos me surge a mí Otra pregunta ¿Por qué Hermoso Ministerio? ¿De dónde nace? Ah bueno Bueno Antes de eso Mauri Nosotros Tenemos El ministerio Hermoso ministerio Pero cuando Trabajamos en pandemia Trabajamos con un grupo De amigos Como de unos Catorce amigos ¿Sabe? Llegamos a trabajar Como catorce personas Grabando episodios Escenas Grande ¿Dónde quedó eso? ¿Dónde lo podemos ver? Pues ahí en el canal En el canal Hermoso Ministerio Infantil Los primeros videos Que hicimos Trabajamos con varias personas Hicimos escenografías Hicimos muchas cosas La hermana Gina Ella también Hacía un papel muy lindo Los niños a mí Les gustaba mucho Lo hace todavía Porque ella trabaja Con niños Se viste como una niña Solo que ya no seguimos Trabajando en Barranca Bermeja Ya Y si ya no pudimos Trabajar más con Nina Y con otros personajes Sí Con niños También les gustaba mucho Estaba María José Camila Ajá Harold Jovencito Sí Sí Fue muy bonita La experiencia con ellos Que de pronto Posiblemente en algún momento Podamos hacer un programa De Mauri De televisión Donde haya una franja especial Excelente Sería genial Mostrar un mensaje A través de lo que ustedes hacen ¿No? Este Ahora Yo quiero Sí, sí, pero espere, espere Espere Que nos toca responder De dónde salió El nombre hermoso Porque yo soy hermoso Claro que sí Chicos Vamos a explicarles A todos El nombre hermoso Salió Bueno Estábamos buscando Una identidad ¿No? Pero en esos días Dana estaba pequeñita Dana estaba pequeñita Y yo le digo a ella Desde pequeña De cariño Mosa Le digo Mosa Que era una abreviatura De hermosa De hermosa Siempre le digo A usted Hermosa Entonces Le puse ¿Por qué no? Que él se llamaba hermoso Hermoso Entonces Fue razón A la relación Que tenía con Dana Que le pusimos al títere Hermoso Y así se llama Hermoso Ministerio Infantil La gente dice ¿Por qué no lo llaman Ministerio Hermoso? Dije No Porque No Y sirve Y sirve también De 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 identidad Una marca ¿No? Porque Hermoso Ministerio Infantil O sea Es algo Algo diferente ¿No? Sí Ahora muy bien Ya bueno Ya conocemos Ustedes son una familia Han trabajado Este Siempre han trabajado Se han dedicado A esta parte especial De los niños Pero ¿Por qué en algunos programas Vemos a otras personas? Bueno Precisamente Por lo que te decía Mi esposo Porque Cuando empezamos El canal como tal Trabajamos en Barranca Con todo el elenco Que teníamos Con todo el elenco Sí porque De hecho La idea fue como En conjunto Como encontramos A Gina Que trabajaba con niños Era como Mantener como Un programa de televisión Y eso fue en pandemia Maury Realmente Pues en pandemia La labor ministerial Es la difícil Porque Sí claro A nosotros nos pedían A mí en el caso específico Me pedían Que llamara la hermandad Que no eran muchas personas Así que yo llamaba A los hermanos Y me quedaba a tiempo Así que empezamos A buscar maneras De llegar Sí papi ¿Qué podemos hacer Que en casa Puedan Las personas Entonces Como que esa fue la idea ¿No? Ah ok Claro en YouTube Ahorita todos Están conectadísimos Entonces Qué bonito pues Hacer los programas Que los puedan ver Por YouTube Que los puedan ver En familia Y pues que los niños Así también Aprendan de Jesús Y nos hicimos Nos hicimos Empezamos grabando Con un celularcito Muy muy básico Un tipo De pequeñito Todos lo hacíamos Con ese Huawei Poníamos Sufrimos mucho Porque no tenemos Como la experiencia Del fondo de verde De las luces Pero igual Hicimos algo Chévere y bonito Igual por ejemplo Ahorita de Mauri Hace poco Nos permitió El Pastor Dorla Y el año pasado Aquí en el Oriente Colombiano Nos permitió Ser capellanes En el Campamento De aventureros Excelente Misioneros de Jesús Se llamó el campamento Y ahí vinculamos A otro grupo de personas Hicimos unos Unos ¿Cómo se llama esto? Unos libretos Donde participaron Muchas personas Así que A mí me parece Que entre más personas De Mauri Participen Más enriquece Más enriquece Y uno sale Como de la monotonía Así es Perfecto Bueno Yo Debo reconocer Que mi personaje Preferido Todos son buenos Aquí Vamos a estar claros Pero mi personaje Preferido Sin duda alguna Es el abuelito ¿Por qué razón? Porque el abuelito Tiene una Una particularidad Al momento de hablar Él arranca Y de repente De pronto Se queda ahí Pensando lo que va a decir Y eso lo hace interesante ¿No? Y además de que Es un hombre muy sabio Es un abuelito muy sabio ¿De dónde nace La idea De la voz del abuelito? ¿Se lo imaginó En algún momento? Bueno El abuelito Tiene que hablar De esta manera Alguna caída especial ¿Cómo fue ese proceso Para elaborar O para construir El personaje Del abuelito Marcos? Bueno Ahorita miramos Lo anterior ¿No? Cuando empezó Y nos da risa Porque se llevó A poner hasta una barba De algún ¿De acuerdo? Sí En un programa Y él decía Pues Se llamaba igual Que el abuelito Jean Entonces papi decía No, no Tengo que llamarme Como él Debo ser Un personaje mío Claro Entonces ya fue Cuando dijimos Bueno Abuelito Marcos Porque Sí De eso fue Jean Una compañera Que me recomendó Que lo llamaran así Abuelito Marco Y la voz Sí Yo escuché Al abuelito Jean Y empecé a tratar De hablar Tiene un referente Como abuelito Pero niñete chico Pero niñete chico Resulta que Mientras uno Está haciendo El programa Como que Van saliendo Cosas así De personales Y entonces Le va uno Agregando esa cosa Como personal Para que todos Puedan escucharla Para que todos Puedan escucharla Excelente De hecho una cosa Mauri Que me he dado cuenta Que el abuelito Tiene Es que el abuelito Repite dos veces Las partes finales Ajá No sé de cuándo Eso se pegó Es una marca Sí, sí Eso se pegó Pero se pegó así Este A los niños Le llamamos Es nietechicos Ajá Exacto Esa era otra pregunta No se me adelante No se me adelante Porque es que Cada abuelito Tiene una manera Muy peculiar De llamar a sus nietos Cierto Yo tengo Mi pelito Es así como medio malo Y mi abuelito Me decía Pelo de alambre Me decía mi abuelito El pelo de alambre Entonces cada quien Tiene su Los abuelitos Tienen una manera Muy peculiar Pero esta manera De llamar A los A los Televidentes A los niños Es los nietechicos Ahora yo le voy a confesar Una cosa Yo cuando voy a probar Micrófono Ahora digo nietechicos A los nietechicos Probando nietechicos Probando Sí, sí, sí No creo que la frasecita Pegó Gustó Y él llama así Nietechicos De cariño Y nietechicas Ya Quiero conectar aquí Con esto un momentico A mis hijos Mauri Porque en este momento Nosotros estamos haciendo Un break Un pare Dentro de Dentro del programa Que estamos haciendo De Tierra Santa Y artesanos Y una de las cosas Que hemos tocado En artesanos Es los platos De comida Oiga, sí Yo he hecho varios Bueno, resulta que Yo hice humus Ah, sí Ah, sí, señor Excelente Excelente Bueno, resulta que Eso Esos tips de comida Y eso Nacen por nuestros hijos Excelente Porque A Jonat Le gusta cocinar ¿Cierto, Jonat? Sí ¿Qué sabes preparar, hijo? Arroz Papas Huevos Huevos Bueno, ellos A veces Nos preparan Les gusta estar Mucho en la cocina Sí Entonces A los dos Les encanta cocinar Dicen que van a ser chef Ajá Que van a tener Un restaurante Cuando grandes Entonces Excelente Una de las partes Que tenemos en el programa Es eso, ¿no? Entonces ellos ven sus recetas Las preparan Sí, uno Les presta Por decir En algún momento El celular Y ellos En vez de jugar Y cosas así Ellos buscan Recetas Recetas Cómo se hace el pollo No sé qué Cómo se hace la papa No sé qué Ahora, a propósito A propósito de los niños No ha sido Difícil trabajar Con los hijos Por la relación De padre e hijo Porque a veces Trabajar con Con otros niños De pronto puede ser Un poco más fácil ¿No? Pero trabajar con los hijos ¿Ha sido fácil O ha sido Un poco difícil? Bueno Yo voy a hacerle Una pregunta A Dana Primero Dana ¿Te gusta grabar? Responde Ajá Con el micrófono Sí ¿Qué te gusta? ¿Qué es lo que más Te gusta de grabar? La receta Ah, lo que mía Y Jonathan Papi ¿A ti te gusta grabar? Sí, señor Eh, Mauri Resulta que Tú sabes que a veces Uno no puede Por alguna razón Y entonces Decimos Maury No podemos Ahorita a esta hora Cambiamos un poquito El horario No sé qué Y estas cositas Hacen que ellos Se pongan tristes ¿Saben? Ellos se entristecen Cuando no pueden grabar Porque Porque les gusta Yo les gusta Sí Y no, yo lo que trato Lo que trato Y lo que le digo A mis cosas Es de que sea Como algo espontáneo No tanto Que haya un marcado Que tienen que decir Preparar de memoria Porque eso Porque eso Los va a estresar Un poquito más Claro Correcto Entonces El éxito está De pronto En que ellos sean libres Que puedan estresar Y decir De hecho un día Un día Mauri Yo me fui pensando Porque Ese día hermoso Estaba Interrumpiendo bastante Sí Porque yo soy Hermoso Y entonces recuerdo Que Ana lo regañó Hermoso Usted siempre interrumpe Yo recuerdo ese programa Ah bueno Entonces yo Yo le dije A Ana no Esto salió muy de adentro Sí Le dije A Ana no Lo regañe hermoso Porque hermoso Es así Entonces Este Es eso Como poder ser espontáneos Y que ellos puedan decir Lo que sienten Y hacer Tratar de que Eso evita Que haya estrés En la grabación Es que se mueve mucho Porque como que se canta Sí Ellos les gusta Mirarse en ellos mismos Y se miran los errores Ahora yo les tengo Yo les tengo Una pregunta A los muchachos A Yonadia A Ana Van a hacer una pregunta Este Bueno Ustedes estudian Cierto Ustedes están estudiando ¿Cómo es la situación Ahí en el colegio Cuando los compañeritos Dicen Bueno Y tenemos unos compañeritos Famosos Que salen en la televisión ¿Cómo es ese asunto Ahí Yona y Dana Bueno Yona y Dana La pregunta Voy a hacer otra pregunta A Mauricio ¿Dónde estudian ustedes? En la casa Ah caramba Dana ¿Quién es tu profesora? Mamá Ajá Así que este año Este año Este año Ellos están Mi esposa es En casa Es docente Y entonces ella Les Tiene el currículum Académico De primero y de cuarto Y este año Están en casa Ah excelente Oiga Pero si el año pasado Por ejemplo En el antepasado Que estuvimos en En el Carmen de Chupurí Que estuvimos allá Ellos Y de hecho el año pasado También algunos compañeritos Se dieron cuenta Que nosotros tenemos Canal de YouTube Y ellos pues Se admiraban bastante De que De que estuvieran ahí Yona y Dana Grabando En En casa Los niños Llegaban diciendo Ay lo vi Yona Lo vi en tal video Ahora Bueno Una pregunta Un poco más personal Un poco más Más personal ¿Cómo es Un día En esta familia Un día normal Un día normalito En esta familia Dejando un poco atrás La parte de De las marionetas La parte del programa Un día normal En esta familia Voy a soltar Las marionetas Maury Perfecto Ya no podemos Sí porque ya Te metiste al rancho Como es un día normal Bueno Este servidor Es Es ministro En Sotomayor Ah ok Y la iglesia Sotomayor Tiene la particularidad De que ser De ser una iglesia Muy activa De que demanda Muchas cosas Entonces Uno siempre está ocupado Uno siempre está ocupado Pero entre todos Ahí nos ayudamos Yo siento que hay Muchas ocupaciones Pero tratamos de De aprovecharnos De jugar De permanecer juntos De Mientras nos equivocamos Porque nos equivocamos Muchas veces El estrés Lo lleva a uno De pronto A reaccionar De una manera De pedirnos perdón Eso está bien De decirnos Que nos amamos Y eso No sé mi esposa Qué perspectiva tiene Y Jonat Y Dana Que Me gusta ese nombre Jonat Me gusta Jonat ¿Qué hace en el día? ¿Qué es lo que más te gusta? Pregunta a Maury ¿Qué hacemos? Un día normal En la vida de Jonat Lo sé Entonces Bueno Hoy por ejemplo A ellos por ejemplo Les gusta jugar Las cartas de uno Ahorita están Con una prima Se estudian Mi esposa trata De sacarlos al parque En las tardes Ahorita Jonat Ve clases de piano Son sus días preferidos Los martes Perfecto Ahora Hay algo Hay algo interesante Que me gustaría saber Y es que Pues En un ministerio Como el que ustedes llevan Hay muchas Bendiciones Hay muchas bendiciones Hay momentos buenos Como de pronto Puede haber un momento Donde no salgan las cosas Como se planean Como se planifican Pero han tenido Ustedes la certeza Dios les ha mostrado A ustedes La seguridad La certeza De que este ministerio Ha sido Un ministerio de bendición Han tenido La oportunidad De reconocer O ver Que han llegado Jovencitos Niños A conocer al Señor Por medio De lo que ustedes Están haciendo Tengo entendido Que ustedes estuvieron En O el abuelito Marco Y la familia entera Estuvo en la campaña Que se hizo recientemente De los jóvenes De los niños La campaña juvenil De paso a paso Con Jesús Entonces Dios les ha mostrado Eso Les ha dado La dicha De ver Con sus propios ojos Que han Jovencitos Han conocido Al Señor Por este ministerio Claro Sí A veces Sí Es como Cansón Uno se cansa ¿No? Como que Pero Si uno Se como que Se renueva Cuando escucha Los comentarios Que qué bonito Que pocas personas Son las que se dedican A esto Que qué bonito Que ustedes Hagan eso No Que los niños Quedaron mejor dicho Entonces uno Como que Ay tan bonito Vale la pena Sí Recuerdo así He ido a varias Capellanías De campamentos Y los niños Quedan marcados De hecho A mí en mi equipo De trabajo No me dicen Marcos todos Algunos me dicen Saulo Me llaman Saulo Y muchos niños Cuando yo voy por ahí Me los encuentro en la iglesia Me dicen Saulo Porque en ese campamento Hicimos un trabajo Muy bonito Hablando de Saulo De Tarso En otras partes Me conocen como El abuelito Marco Y así sucesivamente Porque no hemos dicho Mari que Él no solo hace El títere Sino que también Él se viste Como abuelo Y sus campañas La mayoría Las hace Como Sí, sí Como el de abuelo Habla igualito Que el títere Pero es él Ah, para que usted vea Ahora Ya el tiempo Ya se nos está yendo Se nos fue, sí Pero quiero hacerle Una pregunta Un poco más sentimental Un poco más Para cada uno de ustedes Incluyendo a los niños ¿Qué significa Vencedores en Jesús? ¿Qué significa Este ministerio Que han llevado Y que han venido trabajando Y que se nota el esfuerzo Porque en pantalla Cuando ustedes hacen Este video podcast Que sale por la radio Pero que también sale En las redes sociales Que es visual Se puede ver el esfuerzo Que hay Y se ve que hay una guía Dentro del programa Porque de pronto Los oyentes O los que están viendo No lo notan Pero nosotros Que estamos aquí En la parte técnica Sabemos y lo notamos Por ejemplo A veces La hermana Jenny Se queda Como que Y entra Entra Hermoso A salvarla A salvar la patria Allí Entonces Pero hay una preparación ¿Qué significa eso Para ustedes? Yo pienso Mauri Que Que Más personas Deberían Esforzarse Por hacer Trabajos Para niños Como mi esposa dice A veces Es desgastante Pero Tiene su recompensa Tiene su recompensa Entonces Es como Eso Que tratemos De ceder Un poquito De permitir Que haya desorden En casa A vez en cuando De permitir Que volvamos A ser niños Otra vez De permitirles Experimentar De no limitarlos Tanto De hacer Cosas diferentes Para que Ellos puedan Afianzarse En Cristo Jesús De eso se trata Mauri De que los niños Puedan encontrarse Con el Salvador Con algo interesante Con algo que No los lleve A ser irreverentes Sino que Que los conduzca El Señor Porque el enemigo Pues utiliza Demasiadas herramientas Para Para atraerlos Entonces Se trata De esforzarnos Para que ellos Conozcan al Señor Jesucristo De una manera agradable Lo más bonito Pues para mí Lo siento así De tener este programa Es Ellos Yo no Y Ana O sea Están creciendo Sí Ellos están Han crecido mucho Y Pues uno ve Como ese mero Que ellos Lo quieren hacer bien Y pues ellos Lo disfrutan Como decía mi esposo Se ponen tristes Cuando no grabamos Sí Porque en realidad Si lo disfrutan mucho Y pues eso es como Que lo que más Nos llena Bueno Yo les voy a decir Una cosa Yo he tenido La oportunidad De llegar A lugares Los sábados Donde Después de mediodía Uno va a visitar Y está El abuelito La abuelita La mamá Los niños Viendo el episodio De vencedores En Jesús Excelente Y eso Y eso A mí Nos han mandado Videitos de los niños Ahí conectadísimos Eso es tremendo Porque Se ve el fruto Se ve el resultado De lo que ustedes Están haciendo En este trabajo Tan maravilloso Que es vencedores En Jesús Y el ministerio En sí Este trabajo Que ven y revisamos Tan así Tan profesionales Que tienen hasta Su propio soundtrack original Somos vencedores A propósito de eso Me preguntaron por allí ¿Quién canta ese? Calú Calú La niña de Santa Ley Calú Si ellos nos regalaron Nos regalaron ese intro Porque le dijimos Le dijimos A ellos Que queríamos hacer algo Como nos queríamos llamar Y ellos Nos hicieron ese Ese intro O sea que ustedes Andan volando No, sí Gracias al señor No, eso Imagínese Tremendo Gracias a Dios Bueno Ha sido una experiencia Muy bonita Ya nos tenemos que ir Pero en estos últimos minutos Bueno No se van a molestar Si agarramos dos minuticos más Tranquilo No pasa nada Este Pero antes de Finalizar esta Esta linda entrevista Con ustedes ¿Qué ha hecho Dios En la vida de ustedes A través de este ministerio? ¿Qué ha hecho el señor? Dios Dios nos ha usado Para llegar a corazones De los niños De los niños Ese es nuestro objetivo Dios nos ha usado Nos ha costado mucho Avanzar Porque hay muchos papitos De pronto Que no se dan la tarea De suscribirse al canal De pronto De pasarle El link al niño Para que lo pueda ver Pero siento que Cada niño que escucha Se llevó un mensaje Hace poco Unos amiguitos Estaban siguiendo La fe de Jesús Que hicimos El yo creo Con ellos Y se bautizaron Algunos Se bautizaron Amén Entonces yo creo Que Dios ha sido Bueno con nosotros Hemos encontrado De Mauri También Algunas personas Que no Comparten la idea De que se trabaje De esa manera Con los niños Que han sido Realmente muy pocos Pero han sido Algunas personas Que piensan diferente Y nos han hecho Sentir terribles Pero creo que La recompensa De lo que se hace Es una motivación Para avanzar Dios ha sido bueno Y ha sido Misericordioso Claro Hay que recordar Que todo lo bueno Va a tener oposición Eso es así Y más en este ámbito Este ámbito espiritual Que definitivamente Pues es un trabajo Que no le agrada Al enemigo de las almas Así que La invitación Es para que ustedes Puedan seguir haciéndolo Seguir trabajando Para honrar El nombre del Señor Para mostrarle A los jovencitos Porque Dice la hermana Guay Que Los primeros años De la vida del ser humano Son los que definen Así es Los que van a definir La personalidad Entonces lo que ustedes Están haciendo Es un trabajo Muy importante Como para Que esto pase Desapercibido Amén Entonces Queremos allí Invitarlos Para los que están Escuchando Y de pronto No sean inscritos A nuestro canal Lo hagan Hermoso Ministerio Infantil En YouTube Hermoso Ministerio Infantil Se suscriban Y bueno Ya estamos A pocos programas En Mauri De cerrar Esta temporada Con El viaje a Tierra Santi Vamos a dar unos obsequios Ahí que tenemos Prometidos Ya para los chicos Que han estado participando Agradecemos también A Esperanza Colombia Radio Que nos ha permitido Este año Pues estar al aire Con ustedes Y así pues también Muchas personas Han conocido Del ministerio Bueno Esperanza Colombia Radio Siempre va a ser Una tribuna abierta Para ustedes Para este ministerio bonito Que han venido Que han venido desarrollando Y seguro estamos De que esto va a ser Va a seguir siendo Una bendición En las manos del Señor Bueno Ya para despedirnos Quisiera Unas últimas palabras Para invitar a las personas A que no solamente puedan Hacer una diferencia Haciendo un trabajo Para niños Sino marcar una diferencia Para dejar una huella Como dejar huellas En nuestros hijos Como dejar huellas En nuestros niños En la iglesia A través de este ministerio Que hemos venido O que ustedes Han venido a realizar Bueno Yo pienso que Hay que Hay que volver a ser niños Tenemos que volver a ser niños Tenemos que disfrutar A nuestros chicos Mientras están creciendo Tenemos que esforzarnos Como iglesia Para hacer Para hacer programas Que les gusten Que les llamen la atención Que los lleve A tener una relación Personal con el Señor Así es Así que Es eso Maury Que las personas Amen a los chicos Y les puedan mostrar El amor del Señor Así es Sí Eso es Muchas gracias a todos Por escuchar Hoy este break Esta entrevista Que nos ha regalado En Maury Le quieren decir A los niños Claro Claro que sí Bueno Antes De cerrar Estamos Nos estamos depidiendo mucho El que se despide mucho Es que no se quiere ir El que se despide mucho Es que no se quiere ir Este No podemos irnos Sin una frase Del abuelito Yo no puedo irme Despedirme de este programa Sin una frase De mi abuelito preferido El abuelito Marco Que Para mí Y para mi hijita Bueno Los dos les gusta Pero es que el abuelito es El abuelito marca Entonces Abuelito Marco Unas palabras ahí Y Y nuestro Querido Hermoso Unas palabras Para estos niños Que nos están viendo Para que Se puedan suscribir Al canal Y unas palabritas También para Reafirmar esa fe Y reafirmar Esas decisiones Que de pronto Han tomado Así que Abuelito y hermoso Bueno Niente chicos Queremos decirles De todo corazón Que se preparen Porque Cristo Jesús Viene pronto El Señor Jesucristo Viene pronto Y gracias Emauri Gracias Por todo lo que haces En este programa Si Emauri Yo te llevo Entre los ojos Porque ya sé que Yo no soy tu programa Tu personaje favorito Emauri Ah yo pensé que yo era Pero ajá Ajá Ay 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 Si Se molestó No hermoso Claro que si Claro que si Lo que pasa es que El abuelito Pues Es un hombre muy sabio Y hay que escucharlo Si 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 Tiene razón Tiene razón Bueno amiguitos Me despido de este programa Es un placer Tenerlos aquí Con nosotros Y nos vemos pronto Chao chao Nos vemos Chao chao Niente chicos Chao chao Dios les bendiga a todos Así es Bueno Esta es una entrevista Que hemos hecho Con mucho cariño A esta familia A Marco Correa Jenny Rincón A Dana A Jonat Que son los que conforman Vencedores de Jesús Así que siganlo apoyando Sigan viéndolo A través de Esperanza Colombia Radio A través de Sus redes sociales Y por supuesto Darle Agradecimientos a Dios Por tener este ministerio Así que Dios les bendiga No se pierdan La nueva temporada De vencedores en Jesús Así es Dentro de poco Comenzamos Comenzaremos La nueva temporada Terminando esta Que va a ser Espectacular Dios les bendiga Chicos Dios les guarde Dios les bendiga Si te sientes triste Y derrotado Busca ayuda en Jesús Él es nuestro escudo Y nos protege Somos vencedores en Jesús 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 Somos vencedores en Jesús